Música También porque no hay doctor, nosotros queremos doctor. Venimos y no está el doctor, está cerrado. Habitantes de cinco comunidades de Castillo de Teallo tomaron ayer las instalaciones de la clínica de El Pital ante la inasistencia del médico encargado del centro de salud. Con esta acción, exigen a la jurisdicción sanitaria número tres, realice su cambio inmediato. La gente que viene de las diferentes comunidades son personas que de alguna manera reciben, entre comillas, de alguna manera una atención médica en este centro de salud. Desgraciadamente, como usted ve, las instalaciones están vacías porque desgraciadamente, ya desde hace varios años, el médico encargado de esta institución, desgraciadamente cuando se le da la gana hace acto de presencia y cuando no, no. No puedo creer yo que la propia jurisdicción sanitaria permita ese tipo de situaciones. Periódicamente se va de vacaciones hasta por 15 días. Y esta gente que usted ve aquí, de alguna manera lo único que piden es una atención real, una atención a la cual tenemos derecho. Al filo de las siete horas de este lunes, alrededor de 70 campesinos señalaron que Ismael Pineda Calles, responsable del centro de salud, mantienen en olvido las instalaciones, mal que han soportado durante varios años y que afecta a más de 2.500 habitantes. Ahorita actualmente se encuentra por aquí el enfermero, creo que es el único que tiene interés de trabajar y de darle solución a los problemas que nos aquejan, pero el doctor, desgraciadamente, como usted ve, qué horas son y desgraciadamente ni siquiera ha hecho acto de presencia. Urge definitivamente que venga la jurisdicción y queremos definitivamente que nos cambie ese médico. Preocupados por la situación, vecinos de cinco localidades aledañas a la clínica decidieron tomar las instalaciones, permaneciendo en este sitio hasta lograr entablar el diálogo con representantes del sector salud. Se ha llegado a esta conclusión, donde tenemos que actuar de esta manera, pues no tan apropiada, verdad, pero creemos que es la única vía para que nos hagan caso. Hemos sido pacientes, hemos sido tolerantes, pero hoy ya estuvo suave. Por su parte, integrantes del Comité de Salud manifestaron que la lucha por lograr el envío de un médico ha sido constante. Sin embargo, manifiestan estar a la deriva por distintos problemas de salud que amenazan a la población. Somos Comité de Salud aquí en la comunidad del Pital y hemos estado yendo a ver a jurisdicción. Hemos ido a hacer reuniones a jurisdicción. Nos los mandan nada más para que ya después no digamos nada. Vinieron con documentación. Aquí son cinco, porque es zona urbana, mante, la puerta, ojital y Pital. Pital es sede. ¿De qué nos sirve semejante tremendo elefantote aquí si no tenemos nada? Aquí ha de haber alrededor de unas 20 a 25 personas. La localidad es chica, pero alrededor de 20 a 25 personas hay dengue en la comunidad. No se hacen nada de fumigaciones. En su participación, los agentes y subagentes municipales de los pueblos vecinos afirmaron que no se retirarán del lugar hasta que la jurisdicción sanitaria envíe a un nuevo médico y de este modo dar solución a problemas de antaño. Desde Castillo de Teallo, para El Mundo TV, informó Luis de la Cruz.